No estoy haciendo por ti, Tommy. Ya es hora. Y lo sabes. Tommy, mamá se irá. John está muerto. Arthur necesita ayuda. El hombre de ida fue asesinado en tu patio trasero por tus errores. Espera, Tom. Anda, córtame. Como en los viejos tiempos. Ve esto como lo que es. Una sucesión natural. Que es inevitable. Te di una oportunidad, Michael. Me traicionaste. No estés aquí cuando vuelva. ¿Y tú? Dile a tu familia. Déjame adivinar. No se metan con los Peaky Blinders. ¿Cierto? ¿Puedo? Pues, creo que tendremos que tomar la segunda opción.